Por encargo del Papa, Julio II, en 1508, Miguel Ángel Buonarroti, pintaba la bóveda de la Capilla Sixtina, con el tema de la creación divina, entre sus múltiples paneles, está el dedicado a la creación del hombre por Dios, una de las obras más difundidas del Renacimiento. En estas imágenes, el autor, intenta recrear el momento donde el artista Miguel Ángel, realiza una simbiosis de sí mismo, con la obra, tanto como lo representa, entre Adán y Dios. Gracias por ver el video. Esperamos, que sea de su agrado. Julio Ferra, les desea lo mejor.